Visible desde el aire, el casco histórico de la ciudad tiene forma de almendra. En él surgieron multitud de gremios que se fueron asentando en la zona. Pintores, zapateros, herreros, carniceros, que ahora dan nombre a buena parte de sus calles y cantones. Pasear por aquí es toda una lección de historia. Un paseo placentero que se puede tornar un tanto inquietante, si pensamos que este fue el escenario de los crímenes de un asesino que se convirtió en una leyenda. El sacamantecas. Bueno, y en este pasavizo que nos lleva a la Plaza del Machete, ¿no? Aquí, en este misterioso pasavizo, ¿qué me vas a contar? Pues mira, aunque no sea el lugar más adecuado, te voy a contar del asesino en serie, el primer asesino en serie que hubo en toda la península, antes que ya que el estripador. Tuvimos en Vitoria nuestro primer asesino en serie, el sacamantecas. ¿Cómo allá? Le llamaban así, evidentemente, porque se dedicó, se especializó en sacar las tripas a las mujeres que asesinaba. Que se calcula que entre seis, más o menos, unas seis, pero tuvo varios intentos, como cuatro o cinco más, y dicen que no hemos encontrado todos los asesinatos que él cometió, porque tardaban mucho entre uno y otro. La mayor parte de las mujeres que asesinaba eran mujeres de mala vida, que no tenían familia, y que nadie las echaba de menos, pues si las escondía bien, no las encontraban. ¿Pero por qué le daba por asesinar a este tío? A ver, unos dicen que oía voces, otros dicen que se le iba la cabeza. Los escritos de la época dicen que es que su segunda mujer, él se casó cuatro veces y iba a peor, cada vez a peor, pues que su segunda mujer era una arpía borracha, que le trataba tan mal que le incitó a sacar su otro yo, matando a mujeres desprotegidas, y luego además se fue volviendo creativo. La realidad es que es la propia mujer, que también era borracha, por la noche, un día, se estaba quejando la taberna al lado del juez de la ciudad, y se estaba quejando de que este señor le había hecho pagar una suma muy grande de dinero a una molinera porque la había agredido y no quería que lo dijera a la policía, y de esta manera el juez lo llamó, durante muchos días estuvo sin testificar, y solamente se decidió a decir la verdad cuando le dijeron, fíjate el detalle, que no iba a conseguir el cielo si no confeseaba y se arrepentía, y como él esperaba conseguir el cielo después de seis asesinatos y otros tantos intentos, pues confesó. Ay, bueno. Pues a casa parece que vamos a irnos, ¿vale? Vale, vale. Vamos a la plaza. ¿Sorprendidos? El mítico Sacamantecas, con el que las madres han asustado tantas veces a los niños traviesos, cometió sus crímenes en estas calles. En realidad se llamaba Juan Díaz Garallo, y asesinó y violó a seis mujeres, cuatro de ellas prostitutas, entre 1870 y 1879, antes de ser apresado y finalmente ejecutado por Garrotevil en la prisión del Polvorín Viejo de Vitoria. El caso es que el famoso Sacamantecas pasó ya a mejor vida hace mucho tiempo.